Nos toca ser parte de los servicios esenciales para poder mantener la continuidad del funcionamiento de la ciudad en periodos de crisis. En este tiempo en que la pandemia tiene a la gente haciendo cuarentenas en sus hogares, mantener los sistemas de recorrección y tratamiento de residuos es sumamente importante para no generar una situación de estrés producido por condiciones sanitarias no aptas para la población. Tengo la suerte de pertenecer a un equipo de trabajo que entiende el rol que le toca asumir en periodos de crisis. Con compromiso, solidaridad y creatividad hemos logrado mantener el servicio funcionando durante este periodo de la pandemia. A los equipos de viola en el mundo les digo que estamos haciendo una gran labor. En periodos de crisis es cuando nuestros servicios se hacen más esenciales que antes. Ha sido difícil salir a hacer nuestro trabajo, pero lo estamos haciendo por una parte, por nuestras familias, por la población y por ende por el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!